Hola, buenas tardes, estimados amigos. Muy buenas tardes. Paso por aquí para entregarles un video cortito, preciso y conciso. Varios amigos me han preguntado, oye, ¿cómo configuro el sintonizador de antena del MFJ971 para alta potencia? Porque este tiene dos configuraciones, alta potencia y baja potencia. Entonces me han preguntado por eso. Así que bueno, aprovechando que tenemos uno, vamos a enseñar la configuración de alta y baja potencia. Miren, tal cual como dice ahí, la imagen A, dice configuración de baja potencia. Y fíjense cómo están ahí los jumpers. Tiene un jumper ahí y el otro allá. Estos jumpers están cruzados. ¿Cierto? Vamos acá a la configuración de alta potencia que es sobre 200 W. Y si ustedes se fijan, están cruzados, pero hacia el otro lado. Es otro cruce que tienen los jumpers. Son jumper como de computador de esos comunes. Entonces tenemos potencia baja, potencia alta. Y este está configurado, ustedes se van a dar cuenta, los jumpers. Bueno, vamos a girar un poquito el teléfono. Ahí están los jumpers. Un jumper ahí y un jumper allá. Están cruzados. Ahora ustedes me dirán, ¿en qué potencia está? ¿En alta o en baja? Les voy a dejar ahí las preguntas, amigos. Ahí cuando vean el video. Y ustedes me van a decir, ¿en qué configuración está? Jumper 1, perdón. Jumper 1 está en A y el jumper 2 está en el B. Les muestro acá, configuración baja potencia, configuración alta potencia. En la caja de comentarios díganme, ¿en qué configuración está el sintonizador de antena? Eso, mi amigo. Es cortito. Espero me hayan entendido bien la idea. Este es un sintonizador muy bueno. Es muy bueno. Es manual. Es súper, súper, súper efectivo. Sintoniza hartas antenas. Y no queda atrás. No se queda atrás. Unas bobinas, ustedes se fijan. Unas bobinas de aire, pero de súper buena calidad. Selectores de buena calidad. Y bobinas de muy buen material. Este es un MFJ 971 fabricado en Estados Unidos. ¿Recomendable? Sí. Barato, muy barato. Como va a ser de uno de ellos. Se ve bastante sencillo, pero no lo es. Ahí ya hay una ferrita, un toroide. Como le decimos acá. ¿Qué les parece? Disculpen, discúlpenme la cortito nomás, pero no pensaba hacer un video, pero dije ya. Lo vamos a hacer. Ustedes me cuentan en qué configuración quedó. Hasta luego, mis amigos. Buenas tardes. Buenas tardes.